Como en casa Aquí continuamos en Como en Casa desde el comedor esperando el cerdo en salsa de naranja. Tía sabe en verdad que yo no soy mucho de salsas agridulces, sin embargo siempre me he dado la oportunidad de probar cosas nuevas. Y gracias a Dios siempre me han gustado. Así que tía Pachi prepárese porque yo necesito ese cerdo aquí. Como yo estoy reinando hoy en este hogar, claro el único hombre en este hogar hoy, prepárense porque a mi me toca probar de primero esta receta. Pero la receta de siempre es la información que tenemos para todos ustedes y el contenido de cada mañana. Y escuchen esta noticia, es que China ha limitado a 3 horas semanales los videojuegos para menores de 18 años. El regulador audiovisual de la edición y de la radiodifusión anunció que los menores de 18 años no podrán jugar por internet más de una hora al día. Y solo los viernes, sábados y domingos en total 3 horas. Las regulaciones ya prohibían a los menores jugar en línea entre las 10 de la noche y las 8. Ahora solo se permitirá jugar entre las 8 y las 9 de la noche. Durante las vacaciones escolares, sin embargo, se les permitirá jugar una hora todos los días. Se les exigirá además un documento de identidad para conectarse. Una noticia que me parece sumamente interesante, sobre todo porque yo entiendo que a veces la tecnología, si no se le da buen uso, idiotiza a los niños. Y sobre todo no les permite a ellos desarrollarse de la manera que deberían. Entonces yo creo que China ha tomado muy buena decisión, una muy buena estrategia y ojalá esto se implemente en otros países para que así podamos seguir contribuyendo al intelecto y a ese desarrollo humano también de nuestros niños que a veces se deja de un lado solamente por siempre estar en la tecnología. Sin embargo, aquí continuamos con mucho más en Como en Casa y paso en este momento con mi madre bella querida, Yocasta Díaz. Gracias.